que este va a ser un esfuerzo interagencial y como toda decisión debe estar sustentada en los datos, quiero compartir con ustedes algunos datos que tenemos de las actividades recientes. El día viernes, todos los jefes de agencia y todas las agencias de Puerto Rico estuvieron en un impacto actualizando el inventario en las escuelas. De números que estaban cerca de 40% en las escuelas receptoras y 60% en las escuelas que cierran, lo subimos en un solo día gracias al esfuerzo de todos estos excelentes jefes de agencia que tengo aquí conmigo a un 95%. Eso es una muestra de lo que podemos hacer cuando estamos juntos y trabajamos como uno solo y es parte de lo que vamos a seguir haciendo. En esta escuela que estamos hoy pueden ver el impacto interagencial también, tenemos brigadas de corrección, tenemos el equipo de recreación y deportes que luego que salgamos va a estar pintando la escuela, tenemos el equipo de OMEP que estuvo atendiendo las áreas verdes, el departamento de educación, tenemos a la autoridad para el financiamiento de infraestructura también haciendo su labor, así que juntos vamos a llegar más lejos. Así que gobernador, aquí tiene a su equipo de trabajo que ha aceptado el reto, no lo vamos a defraudar y adelante en agosto todas las escuelas van a estar ready. Gracias.